hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo un hombre quien era el propietario del establecimiento de venta de repuestos de motor kelvin la ciencia también muy reconocido mecánico del negocio ubicado en la calle rosario esquina josé contreras en la parte baja del municipio de moca decidió terminar con su vida ingiriendo una sustancia para luego ahorcarse quedando sin signos vitales dentro de su propio establecimiento el reconocido mecánico de pasolas se quitó su vida dentro de su taller en la parte trasera del local donde fue encontrado por familiares que de inmediato lo trasladaron al centro médico guadalupe donde ingresó sin vida según se pudo conocer el joven mecánico estaba padeciendo un estado depresivo que lo habría llevado a tomar la fatal decisión de terminar con su vida el fallecimiento de kelvin la ciencia como era llamado ha consternado a la ciudad ya que era un joven mecánico capacitado y ejemplo de superación oriundo del sector del maco tibio pido a dios por su alma por su familia y por todo aquel que está en este abismo y está al borde de cometer cualquier cosa que le pueda hacer daño peguémonos de dios que él es el único que puede darnos la mano en situaciones tan frustrantes como estás seamos amables brindemos apoyo a tiempo que no todo el que anda sonriendo en la calle está bien la salud mental no es un juego expresó un usuario en facebook tras el lamentable suceso sus restos estuvieron siendo expuestos en la funeraria municipal de moca donde sus familiares y amigos le rindieron sus exequias paz a sus restos por otro lado una joven dominicana oriunda del municipio de gima abajo la vega en el cibao fue hallada sin vida dentro de su apartamento donde tenía su residencia en italia la fallecida recibía el nombre de girelis peña santana sin otros datos de identificación hasta los momentos de acuerdo a informe preliminar se conoció que el suceso fue descubierto por un hombre que fue al apartamento de la joven girelis para reparar una tubería de gas cuando le sorprendió ver el cuerpo de la mujer con varias heridas punzantes en el cuerpo que yacía sin signos vitales el trabajador testigo ocular del hecho de inmediato llamó a las autoridades policiales para que se presentaran al lugar de la escena donde se encontraba el cuerpo de la joven hasta los momentos este lamentable suceso permanece bajo investigación de la policía para determinar las circunstancias y se produjo la muerte de esta mujer dominicana adiós a mus slop a